Asalaam Aleikum chicos, el día de hoy acompañaremos a Ramzan a una caminata con ustedes, bienvenidos a mi canal True Love Y así empezamos nuestro día, bueno ya estamos por terminar pero así vamos a empezar el vídeo con Ramzan caminando solito Hay día lunes Yamchil estuvo a descanso y estuvimos todo el día en casa limpiando, haciendo unas cositas ahí, aprendiendo un poco más sobre YouTube para poder darles una mejor, unos mejores videos, mejorar nuestro trabajo poco a poco Y como ya saben, él es monstruo en computación así que con él estoy ahí, él está que me empapa Miren ya, Ramzan ya no quiere ir en el coche, el coche es por las puras chicos Ya, no se llama Laira, se llama, ¿cómo se llama tu perrito? No escuchó Y ya no quiere ni que lo agarren de la mano, ni ir en el coche, ni que lo alcemos, él quiere caminar solo No, no Ramzan Ah, se sacó la mascarilla El solo lo utiliza de mono por un poquito tiempo, luego se aburre ¿Qué hija? Que tú no vas a ir en el coche, qué miedo Ramzan Y bueno chicos, llegamos a Macro Vamos a ir a ver qué promociones hay, qué cositas A ver, vamos a ir a ver por ahí, a dar una vuelta A esperar que ya termine el día lunes y en fin, vuelva a trabajo el día de mañana Vamos a ir a ver qué bueno hay por aquí Esta es la avenida Jorge Chávez Que hacia 4 o 5 cuadras hacia abajo está la estación Balta de Metropolitano Bueno, todo esto es Jorge Chávez, ese es Macro Y de acá a dos cuadras es donde yo vivo Y aquí todavía no viene Quería aprovechar ya que estamos acá En pedida y en 7 minutos una hamburguesa Que ya no comas Ahí en esa, al frente Este, un señor vende unas hamburguesas muy buenas Son caseras, sus cremas son exquisitas Es cómodo, al menos de una hamburguesa se puede comer dos porque es bien grande Toda esta zona de acá vive bastantes militares de la Fuerza Aérea, del Ejército Porque son casos que les han dado a los militares, a los policías Toda la Fuerza Aérea Allá al fondo tenemos lo que es una parte de la Fuerza Aérea En este pasaje entrando al fondo Voy a animar a Yanshi para ir por ahí a ver Para que les pueda mostrar algo más Bueno chicos, aquí estamos en Macro Hay muchas, muchas ofertas Vamos a comprar un champú que Yanshi nos terminó Este hay que llevar De mujer, de mujer Como el hombre no tiene problemas se vayan con cualquier champú Y sobre todo el hombre indio Se baña con jabón nada más Entonces llevamos La verdad o no Es más, ni siquiera ves con su aceite de coco Es más, con tu aceite de coco nada más te bañas y te enjuagas Es la verdad chicos Mi señora, cuando yo llegué me decía Pero por qué gastas en champú Porque en India el champú es caro Ellos nada más se bañan con su aceitito de coco Bueno, así las personas ya, como mi señora De avanzada edad Que ya viven todo el antiguo Pero Yanshi todavía joven Sí, sí agarra su champuncito y su acondicionador Este champú, el bambú Amor Joana se baña, mi prima Con este champú Es muy bueno Muy bueno y muy rico Mira, está en oferta 30 soles 27.79 El bambú Es muy rico ¿Qué? Pero es el más grande ¿Cuál? No Ya, pues igual que allá Está igual que allá ¿Cómo va a ser uno igual? Mira, el pack Yanshi, el pack El acondicionador más el enjuague ¿Cuándo? No sé No me has preguntado Pero aquí debe decir Ah, 25 soles Por 10 soles más Te llevas el acondicionador Eso nada más, ¿no? Ah Ya Yo tengo ahí mi acondicionador todavía Aquí los pañales los bebés son caros Yo le compro a mi hijo El pañal, el minet Porque aparte que es más económico Le asiento a mi hijo El high, el pamper Todos esos pañales de escalda A ver Vamos a comprar A ver No sé qué tal será Vienen 48 unidades Y en el minet Vienen 52 Y están 38 Y probablemente Amor, los bebés no tienen champú Vamos a agarrar, a ver Vamos a elegir un champú rico Mira, es el jabón líquido Spider-Man Ay, mira Mira, parajana Sabón 13 soles 49 Pero nada como el Johnson ¿Qué has agarrado Jim Sheer? Los pañales, ¿ves? Deja de agarrar mi perfume Por agarrar el pañal a los hijos Verás ¡Suscríbete! 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 Hola Yanxir ¿Qué vas a comer? Yo te pedí dos擦es y una hamburguesa hoy día nos vas a consentir es muy rico oye, Ramzan, yo dije y bueno pues chicos, este es donde le dije yo que cuando estaba viniendo a Macro, que ojalá que el señor hoy día atienda para aprovechar que Yancir nos consienta, se llama Rex Burger es muy rico, es muy bueno, y sobre todo económico y es muy, muy higiénico, tiene su cartita de pedidos que ahí lo ven, sus cremas son todo de casa ahí está, ahí está, miren vamos a estar preparando todo con su protocolo por ejemplo tenemos el sirete de pollo, sirete de roya aceptan visa, aceptan yap, aceptan todo con Yancir dijimos vamos a ir por el por el agente, porque nos pasó una buena en Macro que ya les voy a les voy a contar en los próximos minutos y bueno pues chicos, este es el bróster que hemos comprado de acá comemos Yancir y yo y Han y Ramzan están comiendo su hamburguesa y chicos, eso fue el video por hoy fue el día en que salimos a caminar así fue como fuimos a por unas compras así que Yancir me engrío con un pequeño potaje de bróster porque fue la mitad del plato esperamos este volver a salir a pasear para mostrarle más lugares no se pierdan el próximo video las fotos, cómo fue mi matrimonio civil y un poco de mi de mi embarazo en India con Hanna bueno chicos, muchísimas gracias por darle un like comentarle, no olviden suscribirse y compartir mis videos para poder crecer esta comunidad Salam Aleikum chicos